Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el Carnaval de Oruro, en el primer día. Tenemos a extranjeros chéveres de otros países que vienen a visitarnos, como por ejemplo... Bueno, yo soy Javier, vengo desde España. ¿Cuáles son las opiniones, Javier, desde España sobre el Carnaval de Oruro? Bueno, el Carnaval de Oruro me parece la mejor fiesta que yo he visto en el mundo. Nunca me lo había pasado tan bien, nunca había encontrado a gente tan divertida, que le gusta la fiesta, el ánimo, los trajes de los participantes son muy, muy bonitos. Es una fiesta muy chévere, muy buena. Como que es obligatorio venir una vez en la vida a Oruro a ver esto, porque la gente es increíble, es muy divertido, todo es buen ambiente. Estoy muy contento, muy contento. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Saludos hasta España. ¿Qué es tu nombre, por favor? Mona. ¿Qué es tu nacionalismo? Bélgica. Oh, chévere. ¿Qué es tu opinión sobre el Carnaval de Oruro en el país y qué es la diferencia entre los carnavales en tu país? Ok. En el Carnaval de Oruro aquí hay mucha gente, yo realmente me encantaría estar aquí. En Bélgica es lo mismo con las personas, un poco menos costumos y mucho más vehículos y todo lo que yo creo que es muy bonito, la atmósfera es muy buena. Yo ya he tenido muchas barras con niños, con la fome, así que mi hijo interno está muy feliz ahora mismo. Oh, qué chévere. Saludos por tu opinión. Me llamo Pedro Pierre en francés y estoy en Oruro desde dos días por el Carnaval. Es muy bueno, hermoso, con las ropas, la alfayla. Es increíble. En Francia no tenemos carnaval como así, es más para los niños a la escuela y es lo mejor que hacemos aquí en Bélgica. Muy bueno, la gente loca, la fiesta loca es perfecta. Si puedo volver, vuelvo. Oh, qué bien. ¿Estoy a Francia? Sí. Hola, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Elke y soy de Áustria y me encanta el Carnaval aquí. La atmósfera es muy, muy buena. Las personas son súper amigas y me siento segura. Me gusta las colores, las danzas, la música. Así que me disfruto de mi tiempo aquí. ¿Te recomiendas visitar a otras personas aquí? Sí, me recomendaría venir aquí. Así que me tengo mucho divertido. Sí, me diría que venir aquí. Oh, por sí. Gracias a todos por su opinión. Gracias. ¿Cuál es su nombre y cuál es su nacionalidad? Yo me llamo Mateo y soy francés. ¿Qué opinas del Carnaval de Oruro? Es que para mí es increíble porque es una ciudad con muy pocas cosas que puede hacer una cosa tan grande, ¿no? Con un evento que nunca vi en los otros países donde yo fui. Y eso es como toda la vida puede hacerse por una cosa que es mágica, ¿no? ¿Recomendaría que visiten los otros extranjeros a Bolivia, a Carnaval de Oruro? No he ciclado, man. Merci beaucoup. Viva Francia. ¿Qué opinas del Carnaval de Oruro? Me llamo Alba. Es la primera vez que vengo en Bolivia y que vengo en el Carnaval. Y estoy súper feliz porque después de todo el COVID, ver que la gente tiene tanta energía y tantas ganas de vivir y de compartir. Y es lo que yo he sentido, que tenían ganas de compartir y de aprender de esta cultura y ha sido genial. ¿Recomendaría que vengan y conozcan el Carnaval de Oruro? Le recomendaría a todo el mundo. ¡Oh, qué chile! Muchas gracias Alba. Salud, viva España. ¿Cuál es su nombre? Soy Judy, soy de Francia. ¿Cuál es su opinión sobre el Carnaval de Oruro? Es una gran y hermosa fiesta con muchas colores que pueden aprender sobre la cultura del país. Es muy interesante. Y podemos encontrar muchas personas, muchas personas Bolivianas que no podemos encontrar en otros lugares en el viaje. Es muy interesante conocer a todas esas personas. Es muy, muy hermoso. En la escuela, yo amo todas las colores de las personas que están bailando todos los días. Y me encanta la ambiencia con todas las personas. Todos son ríos, son ríos, bebiendo, bebiendo juntos. Y me quiero volver a la próxima vez. ¿Cuál es la diferencia entre el Carnaval de Oruro con tu país en Francia? En Francia, no hay una partida para el Carnaval. No hay una partida para los niños en la escuela. No hay una partida para el Carnaval de Oruro con tu 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 carnaval. ¿Cuál es tu carnaval de Oruro con tu carnaval de Oruro con tu carnaval de Oruro? Es increíble, es hermoso, las mujeres son lindas, lindas, lindas. Las colores son todos más hermosos que los otros. Y es la fiesta loca. Es la fiesta, 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 es la fiesta con una nacionalidad diferente. Y es mágica, es increíble. ¿Recomendarías a otras personas que conozcan? Ah sí, 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 claro que sí, claro que sí. Yo voy a hablar a mis amigos, a mis amigos y todo el mundo debería venir aquí. Disculpa por francés y espagnole, todo el mundo debería estar aquí en español, todo el mundo debería estar aquí. Todo el mundo, todo el mundo necesitó de ser acá, no soy segura del tiempo, pero... Es como decir, todo el mundo necesita venir acá. Sí, sí, gracias. Gracias. Gracias.